Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque la nena fue un ratito, ratito, ratito Porque mañana será Baby ven acá, vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable, te digan, comenten La verdad es dura, pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Viste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te ha vuelto a mentir Quiere romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Cuando hasta el cielo vuelve azulito Entre la niebla fue un ratito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana será rollo Oye qué linda te ve, cómo te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo, qué rica te ves No podemos retroceder, no podemos retroceder No podemos retroceder y recuperar el tiempo perdido Porque mañana será bonito, bonito, bonito Y nadie puede apagar tu brillo, tu brillo, tu brillo No podemos retroceder, no podemos retroceder Sí, sí, sí P No podemos ne So정이 dos